En esta plaza cívica, donde hemos rendido honores a nuestro lábaro patrio para dar inicio al proceso electoral estatal ordinario concurrente 2023-2024. Y es de significativa relevancia la coincidencia de quienes hoy estamos aquí presentes, pues da cuenta de la necesaria y fundamental articulación interinstitucional que conlleva la organización de una elección. Hoy iniciamos de manera formal con los preparativos de la elección más grande en la historia de nuestro Estado de Puebla. Nuestro Estado será a nivel nacional el que más cargos de elección popular renueve en 2024. Las poblanas y los poblanos, el próximo 2 de junio, elegiremos con nuestro voto una gubernatura, 26 diputaciones de mayoría relativa, 15 diputaciones de representación proporcional, 217 presidencias municipales e igual número de sindicaturas, 1.350 regidurías de mayoría relativa y 468 regidurías de representación proporcional. Para ello, las autoridades electorales en coadyuvancia con los poderes del Estado deberemos cumplir con nuestra función constitucional y legal para garantizar que sean las y los electores quienes decidan al ejercer su derecho al sufragio quien gobernará por los próximos 6 o 3 años nuestra entidad y sus municipios, pues la ciudadanía es la protagonista de la fiesta democrática.